1883 de hoy, 1 de junio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia, solo deberá jugar desde 3 mil pesos tu superchance o realizar recargas desde 7 mil pesos. Suscribe tus datos personales y podrás ganar mercados hasta de 100 mil pesos. El número ganador es el 4, 4, 7, 4. Repito, el número ganador es el 44, 74. Felicitaciones a los ganadores, nos esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.